Y otra vez te vengo a ver de nuevo campeón, no importa donde juegues tricolor, vos sos mi vida más que una pasión... Saludos a Socorro Espinoza, a Jonathan Alexander, al EpixCBXD, y a Christian, si quieres que te salude, déjame el mensaje en los comentarios. Saludos a Socorro Espinoza, a Jonathan Alexander, al EpixCBXD. Saludos a Socorro Espinoza, a Jonathan Alexander, al EpixCBXD. Mejorando su capacidad de delantero, Tomás Maya que siempre corre y es muy buen lateral, Alcatraz García que siempre se lo ve decidido a dejar todo en la cancha y al portero Ernesto Hernández, que sinceramente nos ha salvado de muchas en lo que va de temporada, pero como dicen muchos por ahí, de que sirve tapar 5 disparos si al final uno entra. La defensa del tricolor es desordenada y se deja meter goles muy tontos, los volantes como Michael Ortega no han aparecido mucho que digamos en los partidos, el equipo merece plantear otras tácticas y modos de juego. El próximo partido es el sábado ante Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, y después como local ante el América de Cali. Buenas noticias, ya se confirmó la fecha de remodelación del Estadio Departamental Libertad, y es en el mes de mayo, una inversión de más de 15 mil millones de pesos. El equipo de microfútbol de Leones de Nariño salió campeón de la Superliga Argos ante Bello Real Antioquia. Este equipo no solo representará al departamento de Nariño, sino que a toda Colombia en la Copa Libertadores que se jugará en Brasil, enhorabuena por este gran equipo que ya tiene dos títulos oficiales. Bueno eso fue todo hinchada tricolor, regálame un like si te gustó, comenta, comparte y suscríbete, el barrista tricolor les desea lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!